Se han hecho esfuerzos importantes para impulsar el desarrollo de la industria turística del Estado de Michoacán. Poco a poco ha avanzado, poco a poco se ha notado este esfuerzo, a pesar de un entorno verdaderamente adverso al que todos los involucrados en el sector se han tenido que enfrentar, al que toda la sociedad de Michoacán nos hemos tenido que enfrentar. A pesar de todo, como le refiero, se sigue avanzando y está lista ya la organización para llevar a cabo el segundo encuentro turístico del Estado de Michoacán. Todos los sectores en un solo lugar será en Uruapan. Pero ¿cuáles son los objetivos que se busca con esta reunión? Platicamos con el titular del área en el gobierno del Estado, Roberto Monroy García. Señor Secretario, ¿está lista ya la organización para llevarse a cabo el segundo Congreso Estatal de Turismo ahora en la ciudad de Uruapan? ¿Por qué se eligió esta sede? Fíjate que desde el año pasado que platicamos y planteamos hacer un Congreso Estatal de Turismo, se revisó el que no todo se queda en Morelia. Uno de los grandes reclamos que existen en la población de Michoacán es que a veces se centralizan los apoyos o que a veces los funcionarios solamente atienden desde su oficina en Morelia. Entonces, la primera fue aquí por facilidad, por la cuestión de que era el primer evento, pero ahí determinamos que debe ser un evento itinerante. Va a ser en Uruapan el 4 y 5 de septiembre. Es un evento totalmente gratuito. Es un evento que pretende ordenar las políticas de turismo de todo el Estado con los actores que hacen día a día el turismo. Estudiantes, agentes de viaje, turoperadores, hoteleros, restauranteros, transportistas, legisladores, diputados, funcionarios, todo el sector que trabaja en el turismo para que de una forma muy dinámica, en dos días de conferencias con personalidades muy importantes en el ámbito nacional e internacional, podamos intercambiar ideas, experiencias positivas y también negativas que nos permitan ver la continuidad de los trabajos del año pasado. No se trata de hacer un evento cada año para quejarnos, sino más bien para generar estrategias que nos permitan darle continuidad a las acciones que hoy Michoacán necesita en el turismo. Inversión, promoción, capacitación, gestión con la federación para mayor recurso, para mayor campañas que permitan posicionar a Michoacán, eventos, actividades. Y eso es lo que estamos haciendo y de eso se trata y por eso es Uruapan la CEP. Señor secretario, este espacio también servirá para que todos los sectores involucrados en el desarrollo turístico del Estado de Michoacán puedan hacer una evaluación de cómo vamos y también una perspectiva de lo que podrá ser. Yo te diría que el Congreso, primero que nada, es un punto de reunión entre las personas que tenemos que ver con el turismo de Michoacán. Segunda, después del primer Congreso se generó el Consejo Consultivo de Turismo como un paso importante y que nos marca la Ley Estatal de Turismo. Después del Consejo tuvimos la Agenda Estatal, la Agenda Conjunta Estatal por el Turismo en Michoacán, que nos permitió ya tener planteamientos muy concretos. ¿Qué le toca hacer a cada quien y en qué tiempos lo va a hacer? Este segundo Congreso nos vuelve a integrar como sector y después de este Congreso viene ya una evaluación de los avances que se han tenido respecto a las metas que nos planteamos para el turismo en los eventos anteriores. Es decir, no puedes tener evento tras evento y no llegar a nada. Tiene que haber cosas tangibles, medibles. ¿A quién le toca gestionar con la Federación la construcción del Centro de Convenciones? ¿A quién le toca gestionar el corredor turístico en la meseta? ¿A quién le toca gestionar la parte del corredor en la costa michoacana? ¿Qué va a pasar con la Mariposa Monarca y los convenios con el Estado de México para poder trabajar en coordinación y potenciar más esto? ¿O la sustentabilidad ecológica? En fin, son muchos aspectos y aquí es el que le dejemos tareas concretas a cada segmento, a cada sector y este Congreso un poco informa de lo que se trata y lo que estamos haciendo y también deja tareas, sobre todo en el ámbito académico. Esperamos mil personas. El año pasado fueron mil doscientas personas. Cuando esperábamos doscientas cincuenta, es decir, se superó por mucho la expectativa. Es un evento gratuito, te repito, tiene valor curricular. Y ahorita llevamos, a casi trece días del evento, llevamos casi quinientas personas, cuatrocientos ochenta más o menos. De estos, cerca del ochenta por ciento son michoacanos del interior del Estado. Cosa que nos da mucho gusto, porque además de que generó una derrama económica en Uruapan, quiere decir que estamos haciendo un esfuerzo para desplazarnos a otro destino, conocer más Michoacán y poder integrarnos en esta mesa de trabajo. Entonces, ¿no será solamente un punto de convivencia para todos los involucrados en el sector turismo, sino también un momento de evaluación del trabajo que se ha venido realizando durante todo un año? Nos va a servir para evaluar, nos va a servir para informar y nos va a servir para planear lo que viene. Es decir, no hay una toma de decisiones, te diría, de un peso específico, porque hay niveles de gobierno en los que hay que ir a tocar la puerta al propio Congreso del Estado, al Congreso de la Unión, pero sí nos va a permitir informar a la gente y escuchar las opciones, las críticas, las sugerencias que la gente que hoy vive del turismo o que pretende vivir del turismo o hacer del turismo una profesión, nos puedan plantear para que podamos tomarlas en cuenta. No puede cerrarse la Secretaría o el Estado a decir, solamente lo que yo digo como yo lo digo es lo correcto, al contrario, tenemos que buscar la opinión de quienes día a día atienden a la gente en su taxi, en el restaurante, en el hotel, en el lugar parador turístico, en fin, eso es lo que hay que buscar. ¿Cuáles son las aportaciones que ellos, directamente el artesano o la cocinera tradicional, nos puede compartir para incorporarlos a la Estrategia de Desarrollo Turístico de Michoacán? ¿Será en la ciudad de Uruapan qué días? Es 4 y 5 de septiembre, empezando a las 9 de la mañana el día 4, las inscripciones, te repito, son gratuitas, tiene valor curricular y solamente se pueden hacer por línea, vía a la página visitmichoacán.com.mx únicamente, hay cupo limitado. Si llegamos a las mil personas esta semana, se cerrarán las inscripciones, no podemos tener más gente de la que puede tener el lugar que hemos rentado para ello, y entonces, si la gente que quiera inscribirse, es importante que lo haga cuanto antes para tener un lugar asegurado. Ahí está lo mencionado por el Secretario de Turismo en la entidad, Roberto Monroy García, en exclusiva para Frecuencia Informativa Libre y Radio Tormenta.